Y por supuesto que acepto. Fabiola Lucero Méndez y Guadalupe Carmen Gómez Tetla pasaron a la historia como la primera pareja del mismo sexo, que contrajo matrimonio en el estado de Puebla por ser una de las entidades más conservadoras del país. El pasado fin de semana se celebró la boda entre la pareja de mujeres, quienes lucharon por su amor y por querer que sea para toda la vida. La noche del pasado sábado quedaron unidas por las leyes del estado luego de que el segundo tribunal colegiado en materia civil ordenó al Poder Judicial celebrar el enlace. Las dos mujeres iniciaron su lucha legal para poderse casar en julio del año pasado, sin embargo en ese tiempo no era permitido y el juzgado segundo de lo civil de Puebla les negó este derecho. Acompañada de amigos, familiares y con la presencia de la prensa, la pareja de mujeres celebró su enlace matrimonial por lo civil con una gran fiesta y con el objetivo de ser ejemplo para todas aquellas personas que desean ser tratados con igualdad a pesar de sus preferencias sexuales. Virtual Puebla, dinamismo, hecho noticia.